hola amigos de la pesca sean bienvenidos a un nuevo vídeo de pesca hoy vamos a pescar acá con mi papá, este es mi papá, vamos a pescar con arpón, vamos a ver cómo nos va hoy día chicos así que le vamos a mostrar lo que atrapemos hoy día así que está en pila prendido nomás está clarito aquí creo, uy no está el sol hoy día chicos pero el agua parece que está un poco clara para bucear, vamos a ver si cogemos los lindos vantes y a veces atrapamos alguna tilapia a lo que estamos viviendo Vamos a ver la pesca 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 Chicos se vino el agua pero aquí me encontré con un Por aquí viene el El perro de agua creo Se escuchan Vamos a ver la pesca 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 que lindo tremendo amigo de la pesca seguimos seguimos la pesca seguimos la pesca señores miren amigo la pesca esto es lo que llevo miren este bante pero que hermoso bante a lo que estaba y a pique me llegaron dos me cogí el que se atravesó primero que hermoso bante señores seguimos se llega una pesca chico bueno amigo la pesca esto ocurrió a mi papá ahí anda buceando todavía quiere completar la salta eso es lo que cogió mi papá un ratoncito un sabalito una damita unos bantes por ahí un lindo bante también vean que belleza esto es lo que he cogido yo yo no me voy a meter porque tengo frío el bante que les mostré antes también tiene una tutuma vean eso es lo que he cogido yo chicos vamos a ver a ver si mi papi se atrapa otro bueno amigo la pesca hasta aquí hemos llegado a la pesca hoy pues vamos a aprovechar para mandar unos saludos y un saludo para Alan Alan ese si y el otro y el otro Daniel que decían el otro ya y el que tu decías bueno amigo la pesca les cuento que en este video de hoy que están viendo pues hice algunos saludos que me pidieron pero o sea los grabé todo pero hubo falla en la cámara recién ahorita aquí en la casa me di cuenta y pues chicos no 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 se escucha nada el audio de los videos y quiero que me disculpen por eso chicos en el siguiente video les voy a mandar los saludos a todos porque ya no me acuerdo tengo que leerlos vuelta y pues nada chicos espero que hayan disfrutado el video chicos en el otro video que haga les mando los saludos chicos pues nada nos vemos en otro próximo video chicos no se olviden de compartir y darle like chicos chao y bendición y besen